Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Empezamos la práctica de hoy en el suelo. Recomiendo que sea el suelo y no la silla, porque desde esta postura vamos a trabajar otras. Nos vamos a poner en otras posturas, todas que tienen que ver con el suelo. Así que necesitamos la superficie plana. Recuerden que el suelo no es lo mismo que la cama. Aunque haya espacio arriba de la cama para hacer postura, pero el colchón no ayuda, se hunde, no hay una uniformidad. Incluso los yoga mat tienen que ser finitos para que ustedes puedan estar estables en el suelo. Vamos a empezar sentadas, sentados, cómodamente. Yo estoy en este momento sentada en los talones, pero ustedes se pueden sentar en la postura del indio, falso indio, piernas cruzadas, estiradas hacia adelante, como les resulte cómodo. Vamos a estirar la columna, aflojar los brazos. Colocamos las manos sobre las piernas, con las palmas hacia el techo. Relajamos hombros. Dibujamos una sonrisa. Conectamos con la respiración. Empezamos a inhalar inflando el abdomen. Y a exhalar desinflando y llevando el ombligo hacia adentro en un movimiento activo, consciente. Y vamos a empezar directamente a la postura. Vamos a ir a la postura de los cuatro apoyos. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Y vamos a separar rodillas y hombros del ancho de hombros y de caderas. Bajamos antebrazos. Quedan los antebrazos paralelos, las palmas apoyadas en el suelo. Los codos no los abran, no los empiecen a separar. Los codos tienen que quedar debajo de los hombros. Y vamos a empezar a movilizar la columna. Inhalo, abro pecho junto a homóplatos. Exhalo, me miro el ombligo, curvo la espalda, meto la panza y sigo. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Abro, cierro y continúo. Abro, cierro y continúo. Retengo. Y vamos a dar un paso con los antebrazos hacia la diagonal derecha. Aquí. La cadera queda en su lugar, el tronco se flexiona y sigo moviendo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, vuelvo al centro con un paso de antebrazos y doy otro paso más hacia la izquierda. Ala diagonal, marco una flexión en el tronco y sigo moviendo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. todo el aire y vamos a estirar, yo me voy a ir un poquito más atrás, voy a volver a armar la postura y van a estirar las manos hacia adelante, la frente al suelo y se estiran, no apoyamos nada más que la palma de las manos, sostenemos ahí, estirando, abriendo pecho, juntando homóplatos, volvemos a apoyar antebrazos, nos incorporamos y subimos a la postura de gato, apoyamos la palma de las manos en el suelo, sostenemos ahí y lo que vamos a hacer es estirar la pierna derecha hacia atrás, vamos a colocar la mano en el centro, mano izquierda y subimos el brazo derecho hacia arriba, ahí sostenemos, toda la planta del pie derecho está firme, apoyada, abro el pecho, la cadera hacia adelante y vamos a empezar bajando el brazo derecho al suelo, la punta de los dedos, apunta al piso, inhalo, abro, bajo exhalando, inhalo, subo y continúo. Detenemos, abrimos el pie que está atrás, la pierna izquierda la abrimos hacia atrás, nos incorporamos, quedamos ahí, apoyamos firme el pie derecho en el suelo, mano derecha en el muslo, subo, brazo izquierdo, flexiono el tronco hacia la derecha, pecho abierto, cadera hacia adelante, ajustamos glúteos. Desarmo, desarmo, yo voy a armar la postura para el otro lado, porque necesito mostrar el trabajo del lado izquierdo. Ustedes, ah, se enganchó todo, ustedes pueden quedarse en la misma posición y trabajar para los dos lados sin ningún inconveniente. Entonces, armamos gato, cuatro apoyos, lo que hacemos es estirar la pierna izquierda hacia atrás, apoyamos la planta del pie, colocamos la mano derecha en el centro, subimos brazo izquierdo y llevamos la pierna hacia atrás. La pierna derecha se abre un poquito como la patita de una mesa. Ajustamos postura, traemos la cadera hacia el frente, estiramos brazo izquierdo y comenzamos. Comenzamos, exhalando bajamos, inhalando abrimos, bajo, subo, cuando subo abro pecho. Último, detengo ahí arriba, sostengo la postura, abro bien la pierna de atrás y me incorporo. Dejo la pierna izquierda establecida en su lugar, mano izquierda, muslo izquierdo, subo el brazo derecho, me estiro hacia el cielo y exhalando, flexiono el tronco hacia la izquierda. Cadera hacia adelante, glúteos ajustados, flexionen el tronco, pecho abierto. Desarmamos, inhalamos, exhalamos todo el aire y volvemos a la postura. Cuatro apoyos. Ajusten bien postura, inhalen, exhalen, manos del ancho de hombros, rodillas del ancho de las caderas. Activamos los deditos de los pies, inhalamos profundo y subimos. Nos vamos para atrás, apoyamos o empujamos con los talones hacia el suelo, estiramos las rodillas, estiramos los codos, hundimos el pecho hacia atrás, sostenemos, desarmamos, bajamos, respiren. Vamos de nuevo, activamos los deditos, inhalamos, subimos, nos hundimos hacia atrás. Se van a tomar con la mano izquierda la pierna derecha y van a mirar hacia el costado. Desarman, estiran postura y cambiamos. Mano derecha, pierna izquierda y miro por debajo. Hacia el costado izquierdo. Desarmo. Y vuelvo a cuatro apoyos. Bajo la cola a los talones. Incorporo el tronco. Estiro la columna. Relajo los hombros. Coloco las palmas de las manos hacia el techo. Tomo un par de respiraciones profundas, largas. Yo voy a girar para mirarlos y despedirme hasta la próxima práctica de yoga de entrecasa. Que estén muy bien. Tomo un par de respiraciones profundas, largas.